Nunca quise heredar ese lugar. El viejo letrero al final del camino de Grava aún pone Whitefish Lake Indian Residential School, aunque la naturaleza lo ha ido atrapando lentamente durante décadas. Gruesas enredaderas se enroscaban alrededor de los postes de metal oxidado y el musgo se arrastraba por las letras descoloridas. Había pensado en derribarlo cientos de veces, pero siempre hay algo que me detiene. Quizás sea el peso de la historia o quizás solo sea cobardía. Me llamo James Whitmore y mi abuelo, William Whitmore, fue el último director de ese lugar dejado de la mano de Dios antes de que cerrara sus puertas en 1986. Apenas conocí al hombre, murió cuando yo era solo un niño, pero su legado ha proyectado una larga sombra sobre mi familia. Mientras crecía, nunca hablábamos de la escuela ni de lo que ocurrió en el lugar. Era como una agujero negro en el centro de nuestra historia familiar, que arrastraba todo hacia su oscuridad. Cuando mi padre falleció, heredé la propiedad. Ciento sesenta acres de denso pinar que rodeaban un grupo de edificios ruinosos a orillas del lago Whitefish. Nunca había pisado el terreno, a pesar de haber crecido a pocas horas de allí, en Edmonton. Ahora a los 32 años me encuentro como cuidadora regañadientes de un lugar que ha rondado los límites de mi conciencia desde que tengo uso de razón. Me había dicho a mí mismo que solo estaba en el lugar para evaluar la propiedad y decidir qué hacer con ella. Lo más probable era que terminara vendiéndola, aunque no estaba muy seguro de quién querría comprar esa parcela maldita. El agente inmobiliario con el que hablé sugirió que podría ser un buen lugar para un retiro rural o un campamento en la naturaleza. La sola idea me erizaba a la piel. Cuando llegué al edificio principal, con la grava crujiendo bajo los neumáticos, sentí un escalofrío a pesar del cálido aire veraniego. La estructura de tres plantas se arnía ante mí, con su fachada de ladrillo rojo manchada por el paso del tiempo y el abandono. Las ventanas rotas se abrían como cuencas oculares vacías y la hiedra trepaba por las paredes. A la izquierda, vi los dormitorios más pequeños y más allá, la orilla del lago resplandecía bajo el sol de la tarde. Respiré hondo y me armé de valor antes de salir del auto. El silencio era opresivo, solo roto por el susurro del viento entre los pinos y el canto ocasional de los pájaros. No había risas de niños ni sonidos de vida, solo el vacío del abandono. La puerta principal sonó en señal de protesta cuando la empujé para abrirla. Las bisagras estaban llenas de óxido. El olor a humedad y podredumbre me asaltó al entrar. Las motas de polvo bailaban con los rayos del sol que se colaban por las ventanas rotas. A mi derecha, un retrato descolorido de mi abuelo colgaba torcido de la pared. Su mirada severa parecía seguirme mientras me adentraba en el edificio. Había llevado una linterna y la encendí mientras recorría los lúgubres pasillos. La pintura desconchada y las paredes manchadas de agua contaban la historia de años de abandono. En las aulas, aún habían filas de pupitres maltrechos, como si esperaran alumnos que nunca volverían. En una de las aulas, una pizarra mostraba el tenue contorno de unas palabras. «No hablaré mi idioma». Se me revolvió el estómago. Mientras subía las escaleras hasta el segundo piso, no pude evitar la sensación de sentirme observado. Las sombras parecían revolotear en los bordes de mi visión, desapareciendo siempre cuando me giraba para mirar. Me decía que solo eran imaginaciones mías, alimentadas por la atmósfera opresiva de este lugar. Pero el cosquilleo en la nuca me decía otra cosa. En esta planta estaban las oficinas administrativas y me dirigí a la que debió de ser la de mi abuelo. La puerta estaba cerrada, pero la madera del picaporte estaba podrida. Con un fuerte empujón, se dio. La habitación parecía una cápsula del tiempo. Archivadores cubiertos de polvo se alineaban en las paredes y un enorme escritorio de roble dominaba el centro del espacio. Detrás, un retrato de la reina Isabel II colgaba torcido. Me acerqué al escritorio y pasé los dedos por la madera lisa. Aquí es donde se sentaba, donde tomaba las decisiones que moldearon y a menudo arruinaron tantas vidas jóvenes. Tanteé los cajones, pero estaban cerrados. Frustrado, tiré con fuerza de uno y, para mi sorpresa, la cerradura se dio. Dentro, encontré montones de papeles amarillentos, cartas y diarios. Se me aceleró el corazón al darme cuenta de lo que había encontrado. Un informe de primera mano sobre el funcionamiento de la escuela. Con manos temblorosas, empecé a leer. Las palabras nadaban ante mis ojos, cada frase más horrible que la anterior. Castigos por hablar lenguas nativas, niños arrancados de sus familias, maltrato físico, emocional y cosas peores. La pulcra caligrafía de mi abuelo lo catalogaba todo con un distanciamiento clínico que meló la sangre. No sé cuánto tiempo pasé allí sentado, examinando los documentos. La luz exterior se había desvanecido y las sombras se alargaban por la habitación. Cuando busqué otro expediente, un tablón crujió detrás de mí. Me di la vuelta, con el corazón a mil en mi pecho, pero no había nadie. Solo la puerta vacía y el oscuro pasillo. ¿Hola? Mi voz sonaba temblorosa y asustada en la penumbra. No obtuve respuesta. Solo el asentamiento del viejo edificio a mi alrededor. Sacudí la cabeza para calmar los nervios. Estaba solo. No había nadie más. Pero al darme la vuelta hacia el escritorio, me quedé paralizado. Los papeles que había estado leyendo ya no estaban. En su lugar había una fotografía que no había visto antes. Mostraba un grupo de niños, todos ellos indígenas, de pie frente a la escuela. Sus rostros eran solemnes, con ojos temerosos. Y en el fondo estaba mi abuelo, con la mano apoyada en el hombro de una niña cuya expresión me hace doler el corazón. Agarré la foto y me la metí en el bolsillo. Necesitaba salir, procesar lo que había descubierto. Mientras me apresuraba a bajar las escaleras, la sensación de ser observado se intensificaba. Las sombras parecían moverse ahora con un propósito, acercándose a mí. La risa de una niña resonó en el pasillo, y eso fue suficiente para empezar a correr. Salí por la puerta principal jadeando. El sol estaba a punto de ponerse. Mientras buscaba a tientas las llaves del auto, un movimiento cerca de la arboleda me llamó la atención. Una figura, pequeña e indistinta en la oscuridad creciente. ¿Eso era una niña? ¡Hey! Grité dando pasos hacia adelante. ¿Estás bien? ¡No deberías estar aquí! La figura no me respondió. Se dio la vuelta y se perdió entre las sombras del bosque. Miré tras ella, con la mente en blanco. No debería haber nadie más en el lugar. La propiedad llevaba décadas abandonada. Mientras me alejaba, con las manos temblorosas sobre el volante, no pude dejar de pensar en lo que había descubierto. Los horrores infligidos en ese lugar, las vidas destruidas y el papel de mi familia en todo ello. Ahora me daba cuenta de que tenía una responsabilidad. Descubrir la verdad. Sacarla a la luz. Pero algo me decía que la verdad no quería ser descubierta. Al mirar por el retrovisor, juró que había un grupo de niños al final del camino de entrada, mirándome pasar. Al parpadear, ya no estaban. Esto no había terminado. Tenía que volver, esta vez armado con algo más que una linterna. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado realmente en Whitefish Lake. Y tenía la sensación de que la escuela aún no había terminado conmigo. Esa noche no dormí fácilmente. Di vueltas y vueltas en la habitación del hotel, atormentado por visiones de niños tristes y los ecos de las notas clínicas de mi abuelo. Cuando por fin me dormí, mis sueños se volvieron un caleidoscopio de horror. Manos pequeñas que salían de debajo de las tablas del suelo. Gritos ahogados detrás de puertas cerradas y siempre, siempre la sensación de ser observado. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor. El reloj digital de la mesilla de noche marcaba las 3.33 de la madrugada. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi algo en el escritorio que antes no estaba. La fotografía del despacho de mi abuelo. Se meló la sangre. Sabía que la había dejado en el bolsillo del abrigo. Con manos temblorosas, fui por la foto. Al agarrarla, un papel doblado cayó de detrás. Lo desdoblé y encontré un garabato infantil con lápiz descolorido. Encuéntranos. Cuenta nuestra historia. No dejes que nos vuelvan a esconder. El corazón me martillaba en el pecho. Esto no podía ser real. Todavía tenía que estar soñando, pero sentí el papel demasiado sólido en mis manos temblorosas. Esa noche no volví a dormir. En cuanto salió el sol, volví a Whitefish Lake. Me armé con una mejor linterna, una cámara digital y una grabadora de voz. Si había fantasmas, y una parte de mí no puede ni siquiera creer que estuviera siquiera considerando esa posibilidad, tenía la intención de documentarlo todo. La escuela tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana, menos amenazador pero más melancólico. La pintura se desprendía del revestimiento de tablas de madera de los dormitorios y la maleza se colaba por las grietas de las pasarelas de hormigón. Era un lugar olvidado por el tiempo, abandonado a su suerte con sus terribles secretos. Empecé mi investigación en el edificio principal, recorriendo metódicamente cada habitación. Lo fotografié todo, las aulas vacías, la enfermería abandonada e incluso el cavernoso comedor con sus largas mesas todavía dispuestas en ordenadas filas. Mientras tanto, narré en mi grabadora lo que veía y lo que me hacía sentir. Es en el sótano donde las cosas cambiaron. El aire era denso y húmedo, con un fuerte olor a moho y algo más, algo metálico y desagradable. El as de mi linterna atravesó la penumbra e iluminó hileras de estanterías y viejos equipos de mantenimiento. Al desplazar la luz por la habitación, capté algo que me hizo respirar entrecortadamente. Arañazos en la pared de hormigón, docenas de ellos, agrupados. Al mirar más de cerca me di cuenta de que eran marcas de recuento. Alguien había estado contando los días ahí abajo. Oh Dios, susurré. Mis palabras fueron capturadas por la grabadora. ¿Qué ha pasado aquí? Como en respuesta, la voz de una niña resonó en el sótano. Sangre y lágrimas. Sobre eso construyeron este lugar. Me di la vuelta con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Quién está ahí? Grité, pero solo oí el silencio. Cuando reproduje la grabación, no había rastro de la voz. Me pasé horas buscando en el sótano en busca de cualquier otra señal de lo ocurrido. En un armario cerrado, cuya puerta se abría al tocarla, a pesar del candado oxidado, encontré pilas de archivos. A diferencia de los informes de la oficina de mi abuelo, estos eran crudos. Informes de incidentes, historiales médicos y páginas y páginas de quejas que nunca se tomaron en cuenta. Las historias que contenían me ponían físicamente enfermo. Niños castigados por hablar su lengua materna, sometidos a experimentos médicos, desaparecidos sin explicación. Y a través de todo ello, el nombre de mi abuelo una y otra vez autorizando castigos. Estaba tan absorto en los expedientes que no me di cuenta de que la temperatura descendía hasta que vi mi aliento empañarse en el aire. La bombilla de mi linterna parpadeaba y las sombras parecían aglutinarse en las esquinas de la habitación. Una pequeña mano tiró de mi abrigo. Me di la vuelta con un grito ahogado. Ante mí había una niña de no más de siete u ocho años. Llevaba un vestido descolorido que podría haber sido azul, y su largo pelo oscuro colgaba de dos trenzas. Pero eran sus ojos los que me cautivaron. Profundos pozos de dolor que habían visto demasiado. —¡Has vuelto! —dijo, con una voz susurrante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. —Luché por encontrar mi voz. —Sí, lo hice. ¿Quién eres? —Zara. Zara Bridgestone. He estado esperando a que alguien nos encontrara. —¿Nos? —Zara sintió solemnemente. —Todos seguimos aquí, atrapados. Las cosas malas que hicieron nos mantienen aquí. —Me arrodillé intentando mirarla a los ojos. Siento mucho lo que les ha pasado. A todos ustedes. ¿Puedes contarme más? Pero Zara ya no me miraba. Abrió los ojos muy grande por el miedo. —¡Ya viene! ¡Tienes que esconderte! Antes de que pudiera preguntarle a quién se refería, Zara se desvaneció como humo en el viento. La temperatura descendía aún más, y las sombras en las esquinas de la habitación parecían crecer, extendiéndose con zarcillos de oscuridad. Unos pasos pesados resonaban desde las escaleras, cada vez más cerca. El pánico se apoderó de mí. Metí las carpetas en la mochila y busqué frenéticamente un lugar donde esconderme. Había un viejo armario pegado a una pared. Tenía que servir. Me metí dentro y cerré la puerta justo cuando los pasos entraron en la habitación. A través de una rendija de la puerta del armario, vi entrar una figura. Era un hombre, alto y ancho de hombros, con el severo uniforme de un administrador escolar de hace décadas. Cuando se giró, tuve que reprimir un grito ahogado. Era mi abuelo. Pero no como lo recordaba de las viejas fotografías. Esta versión de William Whitmore era demacrada. Su rostro era una máscara de crueldad. Sus ojos... Dios, sus ojos estaban vacíos. Tan vacíos que parecían beberse la luz. Caminó por la habitación. Con las fosas nasales abiertas como si olfateara el aire. Cuando habló, su voz era como grava raspando el suelo. Sé que estás aquí, chico. Creías que podías venir a mi escuela y desenterrar el pasado sin consecuencias. Este lugar tiene reglas. Los niños aprenden a obedecer o sufren. Un gemido escapó de mis labios. Antes de que pudiera detenerlo. La cabeza de mi abuelo se inclinó hacia el armario y una terrible sonrisa se dibujó en su rostro. Ahí estás. La puerta del armario se abrió de golpe y una mano helada me rodeó la garganta. Luché, jadeando, con los pies colgando del suelo. Su rostro se cernía sobre mí, esos ojos negros sin fondo clavándose en mi alma. No deberías haber venido, James. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Justo cuando mi visión empezó a desvanecerse, un coro de voces de niños se elevó a nuestro alrededor. La temperatura bajó aún más y el viento azotó el sótano, esparciendo papeles y polvo. Mi abuelo aflojó la garra y se dio la vuelta, con la confusión y algo parecido al miedo cruzándole la cara. No, no pueden interferir, yo soy el amo aquí. Pero las voces se hicieron más fuertes, y siluetas fantasmales empezaron a materializarse a nuestro alrededor. Docenas de niños con ojos que brillaban con una luz de otro mundo y rostros decididos. Reconocía a Sara entre ellos, de pie al frente. ¡Ya no! ¡Llevamos demasiado tiempo callados! ¡Ha llegado la hora de la verdad! Su voz resonaba con fuerza. Mi abuelo gritó de rabia y me soltó para remeter contra los niños espectrales. Pero cuando sus manos los atravesaron, sus siluetas parecieron solidificarse. Se apretaron a su alrededor. Sus pequeñas manos agarraban su ropa, sus extremidades, su cara. Luchaba, pero eran demasiados. No, no pueden. No los dejaré. Sus palabras se cortaron cuando la masa de niños pareció absorberlo. Su forma se disipó como la niebla en el sol de la mañana. En unos instantes, desapareció, dejando solo a los niños fantasmales y a mí, desplomado contra la pared, tragando aire. Sara se acercó a mí, con una expresión más suave, pero aún apenada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Asentí con la cabeza, demasiado agitado para hablar. Los otros niños se quedaron atrás, observándome con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Llevamos mucho tiempo esperando que venga alguien. Alguien que pudiera oírnos, que nos escuchara. ¿Contarás nuestras historias? Por fin encontré la voz. Sí, lo contaré todo. Le contaré a todo el mundo lo que pasó aquí. Lo prometo. Sara sonrió. La primera vez que veía a alguno de estos espíritus hacerlo. Gracias, pero hay más cosas que tienes que ver. ¿Qué entender? ¿Dejarás que te lo mostremos? Una parte de mí quería correr, alejarse lo más posible de este lugar, pero sabía que no podía. Ahora tenía una responsabilidad con estos niños y con la verdad. Asentí con la cabeza. Sara me agarró la mano. Su tacto era frío, pero no desagradable. El mundo que nos rodeaba pareció brillar y desvanecerse, sustituido por vívidas escenas del pasado. Vía niños arrancados de sus familias, que llegaban a la escuela asustados y confundidos. Sentía su dolor cuando les cortaban el pelo, quemaban sus ropas y sustituían sus nombres por números. Presencié los castigos por hablar en su lengua materna. Bocas enjuagadas con jabón. Manos golpeadas con reglas. Horas arrodillados en suelos duros. Las visiones se volvían cada vez más oscuras. Niños acurrucados en dormitorios fríos, con el hambre rolléndoles el vientre. La enfermería donde los tratamientos dejaban cicatrices físicas y mentales. Las habitaciones ocultas donde se cometían los peores abusos, con gritos amortiguados por gruesos muros. A través de todo ello, vi a mi abuelo. No al espectro que encontré, sino al hombre vivo, frío, calculador, supervisándolo todo con una eficiencia indiferente que me lava hasta los huesos. Lo vi escribiendo en su diario, documentando el progreso del despojo de la cultura y la identidad. Las escenas cambiaban ahora más rápido. Un vertiginoso torbellino de imágenes. Niños que intentaban huir, solo para ser traídos de vuelta y castigados severamente. Y enterraban en el bosque los que no sobrevivían. La desesperación. La pérdida de la esperanza. El lento aplastamiento de los espíritus. Y luego, finalmente, vi los últimos días de la escuela. Investigaciones, protestas, la intervención del gobierno. Vi a mi abuelo quemando documentos, amenazando al personal, intentando desesperadamente encubrir décadas de abusos. Cuando las visiones se desvanecieron, me encontré de nuevo en el sótano, con lágrimas cayendo por mi cara. Los niños fantasmales me rodearon con ojos suplicantes. Ahora que ya lo sabes, ¿nos ayudarás? Me restregué los ojos y una feroz determinación se apoderó de mí. Sí, haré lo que haga falta para sacar esto a la luz, para que se haga justicia. Sara sintió con la cabeza. Un peso pareció levantarse de sus pequeños hombros. Hay pruebas escondidas aquí, cosas que tu abuelo no pudo destruir. En la vieja cabaña del jardinero, bajo las tablas del suelo. Y en el lago. Hay secretos en el lago. Me estremecí. No quería pensar en lo que podría esconderse en esas aguas oscuras, pero sabía que tenía que afrontarlo. ¿Qué pasará ahora? ¿Con todos ustedes? Sara miró a los otros niños. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Hemos estado aquí, atados por el dolor y los secretos. Pero ahora que alguien lo sabe, alguien que dirá la verdad, quizá podamos descansar por fin. Pero todavía no. No hasta que todos lo sepan. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era firme. Comprendo. No los decepcionaré. Mientras me disponía a salir del sótano, recogiendo mis pertenencias dispersas, noté que los niños empezaron a desvanecerse. Pero antes de que desaparecieran del todo, Sara habló por última vez. Ten cuidado, James. Hay otras personas que quieren mantener el pasado enterrado. Tu abuelo no era el único con secretos. Y no todos los monstruos están muertos. Con esas escalofriantes palabras, los espíritus desaparecieron, dejándome solo en el frío sótano. Respiré hondo y me preparé para lo que estaba por venir. Tenía un largo camino por delante. Investigar, documentar, luchar para sacar todo esto a la luz. No sería fácil, y estaba claro que había fuerzas que intentarían detenerme. Pero mientras subía las escaleras y salía a la luz del día, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Por Sara, por todos los niños que sufrieron, y por el bien de la justicia. Me dirigí hacia la cabaña del jardinero, con el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y determinación. Sean cuáles sean los secretos que allí se escondían, sean cuáles sean los horrores que me aguardaban en el lago, me enfrentaría a ellos. La verdad sobre el internado indio de Whitefish Lake saldría a la luz. Costara lo que costara. Las semanas siguientes se mezclaron en un frenesí de investigación y revelación. En la cabaña del jardinero encontré un tesoro de documentos ocultos. Registros financieros que demostraban malversaciones. Correspondencia que revelaba una red de funcionarios cómplices. Y lo más inquietante de todo, un libro que contaba con la lista de niños que habían desaparecido de los registros de la escuela. Pero es lo que encontré en el lago lo que realmente me destrozó. En una mañana brumosa, contraté a un buzo local para que explorara las turbias profundidades. Lo que sacó la luz hizo que esto pasara de ser una atrocidad histórica a la escena de un crimen moderno. Huesos pequeños, erosionados por el tiempo y el agua, pero inconfundiblemente humanos. Docenas de zapatos de niños cargados de piedras y contenedores de plástico sellados con documentos anegados. Más pruebas que mi abuelo había intentado destruir. Alerté a las autoridades. En pocos días, la propiedad se llenó de policías, equipos forenses e investigadores. La historia apareció en las noticias nacionales y de repente, Whitefish Lake se convirtió en el centro de una tormenta de fuego. Mientras se desarrollaba la investigación, seguí investigando por mi cuenta. Localicé antiguos alumnos, ahora ancianos, que compartían sus historias con voces temblorosas y ojos llenos de lágrimas. Rebusqué en los archivos, reconstruyendo el contexto más amplio del sistema de internados y el papel de mi familia en él. Es durante una de estas sesiones nocturnas de investigación cuando tuve mi penúltimo encuentro con lo sobrenatural. Estaba en mi habitación de hotel, rodeado de papeles y la pantalla del computador portátil, cuando, de repente, bajó la temperatura. Levanté la vista y vi a Sara de pie ante mí, pero no estaba sola. Docenas de niños la acompañaban, con formas más sólidas y pacíficas que nunca. ¡Gracias! La verdad está saliendo a la luz. Nuestras historias están siendo escuchadas. Sonreí entre lágrimas. Les dije que no los defraudaría. ¡Has hecho más de lo que prometiste! Dijo otro niño. ¡Nos has dado paz! Mientras observaba, los niños empezaron a brillar con una luz suave. Uno a uno, sus rostros serenos se desvanecieron. Sara fue la última en irse. Nuestro tiempo aquí ha terminado. Pero, por favor, no nos olvides. ¡Nunca! ¡Me aseguraré de que el mundo los recuerde! Con una última sonrisa, Sara desapareció y la habitación volvió a estar cálida. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí una sensación de paz. Las secuelas se desvanecieron. Las secuelas se desvanecieron largas y dolorosas. La investigación se amplió y abarcó no solo Whitefish Lake, sino todo el sistema de internados. ¿Se encontraron más tumbas en otros lugares del país? El nombre de mi familia era arrastrado por el fango y generaciones de complicidad quedaron al descubierto. Testifiqué ante una comisión de la verdad y la reconciliación, diciendo todo lo que había descubierto. Fue una experiencia agotadora, pero catártica. Me reuní con líderes indígenas y les ofrecí lo que me parecía una disculpa inadecuada por las acciones de mi familia. Pero fue aceptada con una gracia que no creí merecer. Los meses se convirtieron en años. Whitefish Lake se convirtió en un memorial, un lugar de curación y recuerdo. Se derribó el internado y en su lugar se levantó un hermoso jardín con un monumento central en el que figuran los nombres de todos los niños que sufrieron. Utilicé mi herencia, dinero ganado con el sufrimiento de inocentes, para crear una fundación que apoya la educación y la preservación cultural de los indígenas. Es un pequeño paso hacia la reparación, pero es un comienzo. En el quinto aniversario de mi primera visita a Whitefish Lake, volví para el servicio conmemorativo. Ante la multitud reunida, sobrevivientes, familiares, dignatarios, sentí el peso del pasado y la esperanza en el futuro. No podemos cambiar lo que ocurrió aquí, dije y mi voz se oyó en el silencio de la asamblea. Pero podemos honrar a los que sufrieron contando sus historias, afrontando la verdad de nuestra historia y trabajando por una auténtica reconciliación. Los niños de Whitefish Lake y de todos los internados, nunca volverán a ser olvidados. Mientras hablaba, una cálida brisa recorrió el jardín conmemorativo. Por un momento, juro que vi a Sarah de pie al borde del bosque, sonriendo. Luego desapareció, por fin en paz. El legado de Whitefish Lake siempre será de dolor e injusticia. Pero ahora también es un testimonio del poder de la verdad, de la importancia del recuerdo y de la posibilidad de sanar. Los secretos del pasado han salido a la luz y con esa luz, podemos empezar a forjar un futuro mejor. Mientras depositaba una corona de flores en el monumento, hizo una última promesa silenciosa a Sarah y a todos los niños que sufrieron. Sus historias serán contadas, sus vidas serán honradas y sus espíritus nos guiarán hacia un mundo más justo y compasivo. Los susurros de Whitefish Lake se han convertido en un coro de recuerdo que resuena en todo el país y a través del tiempo. Y yo, James Whitmore, antaño heredero de un oscuro legado, he encontrado mi propósito en amplificar esas voces y trabajar por un futuro en el que tales atrocidades no puedan volver a repetirse. Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!